El último día de actividades en el béisbol de la Olimpiada Nacional Veracruz 2014. La entidad veracruzana tuvo dos compromisos este día, uno por el tercer lugar y una final en busca del oro. Lamentablemente, Veracruz perdió sus dos confrontaciones en la categoría infantil de 11 y 12 años. Se tuvo que conformar con el cuarto lugar y en la categoría pre-junior de 13 y 14 años se tuvo que conformar con la medalla de plata. En esta final en donde Veracruz buscó la medalla de oro, estuvo abajo en el marcador desde muy temprano. En la primera entrada estuvo 0-5 abajo, después empató a 5, después llegó a estar arriba 8 carreras a 5. Pero el representativo de Sonora después lo empató a 8 carreras, estuvieron empatados incluso a 9 carreras en la séptima entrada. Pero el equipo de Sonora con casa llena y cuadrangular, Gran Slam, así definió la confrontación para que Sonora se lleve la medalla de oro y Veracruz se quede con la medalla de plata. Escuchamos reacciones. Un juego muy apretado, Sonora y Veracruz siempre han traído un muy buen béisbol. Pero pues esta vez se dieron las cosas para el equipo y para mí, que sea con cuadrangular el juego. Tenías la casa llena, era cuestión de una carrera nada más, ¿cómo viviste tu turno al bat para ese cuadrangular? ¿Qué pensaste? ¿Qué querías conectar realmente? Pues yo batí para un buen contacto de hit, yo no buscaba el cuadrangular, pero pues esta vez se dio, como dicen el cuadrangular sale solo y pues ahora salió. Así es, así el béisbol fue, los errores nos mataron, son errores mentales y errores físicos. Pues a la hora cero, los muchachos mucha presión en el juego, la verdad ya muy agotados también por el clima. Pues así era, fue para donde se fuera, yo creo que se estuvo bien. Nosotros merecíamos el triunfo, pero los errores quizás nos quitaron la medalla de oro. Con este resultado, Sonora es el equipo campeón y Veracruz se lleva la medalla de plata, pero hay que reconocer el gran esfuerzo y gran calidad de béisbol que mostraron estos jovencitos de 13 y 14 años. En la otra categoría, en la infantil, en la de 11, 12 años, el equipo de Veracruz estaba ganando. Sin embargo, el equipo de Baja California le dio la vuelta al juego en el cierre de la última entrada, en la séptima entrada, para ganar siete carreras por seis, dejó tendido a Veracruz, así como lo hizo también Sonora en la categoría pre-junior. Y con esto, Baja California es medalla de bronce y Veracruz se tuvo que conformar con el cuarto lugar. Escuchamos reacciones. Sí, la verdad sí estamos, la verdad estamos muy contentos porque te puedo repetir, nos encontramos con una buena calidad, fueron 10 equipos y de los 10 equipos, bueno, estamos entre los cuatro mejores y la verdad no son fáciles, jugamos juego por juego y desafortunadamente, la verdad nos tocó perder este partido que íbamos atresados también. Con esto, con mucho calor, con mucha alegría y también con mucha botana, termina el béisbol de la Olimpiada Nacional Veracruz 2014. Desde Veracruz, para más deportes, Edgar López Herrera. Gracias. 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 Gracias.